De acuerdo, a casa de Doris. ¿Qué vamos a celebrar? La puesta en órbita de un satélite americano. ¿Llevamos whisky? No hace falta, allí tenemos. Si te casas, que sea inválido, tiene sus ventajas. No persiguen. ¡Poníos cómodos, muchachos! Voy a avisar a la mutama. Petri, Petri. Échame una mano, tengo invitados. ¿Qué valor tienes? ¿Si si vienen los señoritos? Está en camino de Zaragoza. Anda, ponte las puntillitas y ven corriendo. Mira, qué amable. ¡Ay, juerga! Por lo grande. ¡Ay, qué alegría! Con las ganas que yo tenía de echar un rito al aire. Oye, no te animes, tú vienes a servir. Oye, rica. Eso es otra cuestión, una está sindicada. ¿Y qué quieres decir con eso? Quiero decir que esto no se arregla con un paquete de Chester. Que esto son horas extraordinarias. Más el incremento del trabajo nocturno. ¡Qué frescura! Te doy veinte duros. A partir de las diez, las horas son con el cuarenta. Y desde las doce, con el ciento cuarenta por cien, entramos en festivo. Treinta duros. Y además, el seguro de accidentes, por si los hay. Y las cuarenta pesetas del sello del Montepío. Cuarenta duros y un bote de guisantes. Con otro de pepinillos y el whisky, que se quepa. Trato hecho. Chantajista. Venga, date prisa. ¡Uy, volando! ¿Qué cara tienes? ¿Qué te ha dicho? Oh, no sé. Siempre habla de lo caro que está todo. ¡Gracias! 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 Esto no le iba a gustar a tu tía si lo viera, ¿eh? Claro que no. Está chapada la antigua. No, no, rica. Y como debes, ¿eh? Oye, no creas que a mí no me gusta la formalidad. Bueno, y el whisky frío, ¿por qué este sabe a caldo? Esta chica. Ahora vuelvo. Pero bueno. ¿Sabes que seco está mejor? Déjate de seco y a servir, que es tu obligación. ¡Qué humos! Mandas más que un general. A ver si me chivó. ¡Dogotea! Está bien, no nos peleemos. Lleva hielo enseguida, ¿eh? ¿Sabes que hay chicos muy guapos en tu cachupín? ¡Vaya tipazo! Luego me marcaré un baile con ese alto moreno. ¿Han llamado? ¿Qué hago? Ve a abrir. Espero una visita. Yo me ocuparé del hielo. Buenas noches. Buenas noches. Vive aquí la señorita Dori. De momento, sí. Pasen ustedes. Estoy por llamar a mi Rafael y que se venga con el regimiento entero. Bueno, me permitiréis que descanse, ¿no? Dori, ¿quieres visita? Perdona. ¿Qué hay, Paco? Aquí está. Ay, eres un sol. Tome una copa, está usted en su casa. ¿Y tú, qué quieres? Bailar contigo. Tenga. Y cuidado con ella, que está agafada. Cuarenta mil pesetas le ha costado el rescate después de mucho regatear. ¿Hablaba conmigo? No, no, pensaba en voz alta. Los años. Va. Va. No, 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 no. ¿Eh? ¿Pensando en la Santita de Cera? ¿Me están entrando unos temas? Déjame tranquilo. ¡Derrotea! ¡Tu señorita! ¡Callaos! Lo siento, perdónenme. Ya sé que he hecho mal, que ustedes no merecen esto. Yo he querido vivir como si fuera rica. ¿Y qué? ¿He hecho daño a alguien? ¿Qué les importan a ustedes unos paquetes de cigarrillos y unas botellas de whisky? Ustedes, ustedes no saben lo que es ser pobre, comerse de envidia, sufrir. ¿Quién puede decirme qué está pasando aquí? ¿Por qué no nos lo dijo? Hubiéramos atorazado a recibir a sus amigos. ¿Por qué no tuvo confianza? Paco, yo... Aguanta, muchacha. Ya tendrás tiempo de llorar. Escucha, Dorotea. No hemos venido a sorprenderla. Hemos vuelto para la sortija. La de Cartier. No está en el joyero. ¿Sabe usted algo de ella? Si no, aparece y tendremos que llamar a la policía. Escúsenme. Oh, perdón, señora. Estoy avergonzado. ¡Qué torpe soy! Mi sortija. Está de aquí. No lo entiendo. Te dije diez veces, mirá de nuevo. Mirá tres veces. Sí, mirá tres veces. Sí, mirá tres veces. Estaba mirándome todo el tiempo. Lo demás tiene fácil arreglo. ¿Puedo ayudarte en algo, Doris? Sí, y haga que se marche esta caserba. Buenas noches. Con que la famosa Doris tenía su intríngulis. Tenemos que terminar la fiesta. Se han molestado unos vecinos. Déjate de cuentos. Eso no lo cree ni mi madre, que se lo cree todo. Es que vamos a salir en el caso. No te hagas ilusiones. Ya tendremos tiempo de comentarlo. Vámonos. Sí, vámonos. Yo soy un señor. Yo una chacha. Solo que yo lo soy de verdad. Lo que siento es que se haya cortado la cuerca. Podemos continuarla. El mundo no se acaba en Doris. Vamos a ver a los hipiosos de las brujas.